Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta. Estoy feliz en contarles, en anunciarles, nace un nuevo proyecto, curso virtual de orquídeas. Hoy hablaremos de catleyas, un curso virtual de catleyas que se realizará el 27 de julio, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Hora colombiana, te espero, suscríbete con tiempo porque vamos a tener curso limitado. Aprovecha y métete a la página www.almadelbosque.com y encontrarás el lugar que te puedas suscribir para este curso virtual de catleyas, donde hablaremos muchos temas, tipo de materos, tipo de podas, tipo de particiones, como parto de una catleya, como hago para dividirla, como hago para multiplicarla, como hago para que me florezca bien, como hago para que yo conozca muy bien cada cuanto debo regarlas, cada cuanto con que se abona, cada cuanto la debo fumigar, cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, absolutamente todo, donde las debo colocar, cuál es el hábitat ideal de esta planta, cuál es el sustrato con que la siembro, todo, como hago para multiplicarlas, si por semilla, si por división, como hago para tener más brotes en una materia, todo, todo sobre catleyas, para que aprendas y para que te enamores de esta bella planta. Acordémonos que la catleya triana es la flor nacional de Colombia y es muy importante que conozcamos cómo esta bella planta, cómo hacemos para mantenerla, cómo hacer para que florezca. Muchas veces ustedes les regalan una planta de catleya y no les vuelva a florecer nunca, seguramente es por exceso de sombra o por falta de temperatura o por falta de luz, una cantidad de cosas las cuales queremos invitarte para que participes de esta belleza de idea que es el curso virtual. ¿Y por qué te digo que limitado? Porque queremos tener la oportunidad de que preguntes, de que estamos intercambiando ideas, tú con dos profesores, Daniel Piedraíta y Daniel Ríos, el, ¿cómo se dice? El burro de adelante patea. Entonces, eso es lo que queremos hacer, te quiero esperar, suscríbete rápido, que de verdad es urgente que te suscribas porque va a ser limitado y se van a meter muchas personas. Te espero. El costo de este curso virtual es 30 dólares, pero no solamente 30 dólares y ya, no, aprovecha y ten tu colección al lado de donde tú estás para que logremos y que nos compartas tus plantas. ¿Cuáles son tus problemas? Te los ayudamos a solucionar para que de verdad este curso que te estoy invitando te sirva, aprendas y que sepas de una vez por todas cómo se cultiva la orquídea catrecia. Te espero.